Estamos con los mismos cabrón Este es el Brandon papi Si 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 Tal vez me lo ando pasando el Lamborghini Tal vez no tenia Paron sensabilidad Pero ahora me sobran las chegas Me ando tras a ver ni todos los dias Pinche maricon a la verga tu pelon Pinche periculto bajarle a tu planeta Tal vez tu le dabas me divierta a mis fotos Y ahora le das me encanta me gusta tus fotos maricon A la merda mejor con el homie Vamos a echar un rolón A la merda esta rola es mala garrona A ver si no me venda pelona Mira pinche rato Mala mierda Mala tuya Mala mía Tal vez yo si ya empece de abajo Y ahora mira Hey Yo solo vengo De abajo para arriba Para meter leve Siempre hay que vender Toda la frente Viene en alto A la mierda Toda el que no te crea en ti Mándalo a la mierda A ese morro flaco Porque así me decían Todos los muchachos A la mierda Estos maestros Que no creyeron en mi Que decían Que yo iba a ser un vagabundo Ahí Les di la vuelta Gano mas un cheque Que es su planeta Todo lo que ganan Yo lo gano en un día A la mierda Y el oro ganante Toda un puta semana Yeah Si Creo que tan solo un diente de platino Vale mal lo que caza su destino Cabrón Pinta gente A la verga Pinche vato maricón Ahora yo te veo en alto De frente Te pregunto Mira vato Tú vas a ganar mi zapato Lo vas a limpiar Lo vas a besar Ahora me chupan las dos zapatos Pinche maricón Yo te bajo el flow A la mierda Mírame bien ¿Dónde estoy yo? Y mírate ¿Dónde estás tú? Tú te quedaste A la mierda Me pisaste Y ahora yo te voy a batear Esa puta Pinche vato maricón Bájale a tu baritón Ey maricón Pinche maricón A la mierda Si te digo esto Es porque yo te detesto Y si cabrón Yo detesto esa puta gente envidiosa A la verga Esa vieja que iba a ser mi esposa Si Yo tengo 17 años Y a la mierda Ando triunfando Y tú te quedas abajo Con ese puto rolazo Tal vez sí Soy de barrio Pero no del vecindario Yo te superé Con la mirada Yo te miré Pero ahora que me ves Tú arriba Y tú abajo Dime ¿Cómo le vas a salir? Para de estar En ese puto Oyo maricón Tal vez yo no Viví solo Pero ahora Que ando triunfando Me quedé sin dolor Sin pasión Vamos a decirle Porque si no me la enrolo A la verga Lo que diga esa gente Yo tengo un flow Bien malandro Bien cabrón Uso roles Bien perrones A la mierda Que me gasto Dos mil quinientos semanales Todos esos Que me batearon Y ahora Meme Trame en verano Bien parado Pa' adelante Porfa morro No te quedes Siempre mira No te quedes No te quedes Esto es un amor Papi Cabrón Yo te lo robe A ti cabrón Esto es Grandom Basquet Y espero que lo entiendas Puñeta Ya Ya No te quedes 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 No te quedes